El aire, Mortal 99.1 6, 20 minutos en el jueves, Mortal 99.1, la imparable a esta hora con el líder del Cibau Y llega la encuesta en este momento, pues hablamos sobre lo que va y lo que viene en la música urbana dominicana Por supuesto en la casa, Mortal 99.1 ¿Sabe que hace varios días y hace un tiempecito varios fanáticos, seguidores de la emisora, también del trabajo que realizamos Y consumidores también de la misma música urbana, me han hecho ciertas quejas de algunos artistas Y yo lo había pasado por alto porque a veces los mismos fanáticos son los responsables de los cambios en la música Y también dentro de la música en los artistas Varios fanáticos a través de YouTube, a través de Instagram Me han manifestado de algunos temas Que consideran que han dañado la calidad del ritmo urbano que se estaba haciendo Y han retrocedido unos 5 años, 4 años atrás a lo que en ese momento se hacía Y he recibido muchas quejas, por ejemplo, de Rochi RD De un pana que se llama el Napo También es un tema de Kiko el Crazy El Trucho, Trucho, ¿verdad? ¿Qué se llama? Trucho, sí, Trucho Que se ha convertido en un movimiento paralelo al movimiento actual Y así lo llaman ellos, el movimiento paralelo Así ya se llama eso, ya se llama el movimiento paralelo, así mismo ya Pero, pero, es la opinión de ciertos fanáticos, no es la opinión mía Porque ahorita dicen, no, hay unos fanáticos desgraciados No, porque fulano dijo esto No, 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 yo digo lo que ellos están expresando Por eso yo quiero realizar esta encuesta De manera abierta De que usted me llame y participe ¿De qué artistas urbanos dominicanos usted considera? Que están dañando la calidad musical que se hace en la República Dominicana O sea, están caminando para atrás 809-241-9910 O están haciendo porquería Dame el numerito 809-241-9910 809-241-9910 La línea mortal 809-241-9910 Artista que para ti Está haciendo retroceder la música urbana dominicana Adelante, artista que para ti está haciéndole daño a la música urbana El alfa, el alfa El alfa No, 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 no Él está perdido Gracias por tu llamada, manito Pero estás perdido Dije de artistas que han hecho retroceder la música y la calidad El alfa no, porque el alfa es El alfa es el papá del dembow, loco El tipo ha llevado el dembow a aguas extranjeras Y tú me decís que el alfa, abusador Abusador Hello, buenas Hello, buenas Artista que para ti le está haciendo daño a la música urbana con lo que está haciendo Little Chelsea Sofocas Little Chelsea Sofocas, dice el pana Bueno, ahí está, ahí está 809-241-9910 Mortal Hello, buenas Insuperable La insuperable, tú dices que le está haciendo daño Hombre, yo creo que no La insuperable está bien La insuperable es una de las pocas femeninas que está trabajando con calidad Digo yo Vamos a la encuesta 809-241-9910 para ti Artista Artista Que tú consideras que está Haciendo retroceder la calidad musical en la República Dominicana O sea, le está haciendo daño a la música urbana Hello, buenas Artista que está haciendo daño Adiós Con el apio ahora ¿Con quién, quién? El meloso El meloso está haciendo daño a la música urbana Disparato Disparato, dice el güey Ahí están Ahí están ellos La expresión del pueblo Hello, buenas Adelante con esta encuesta picantísima Artista que tú consideras que le está haciendo daño a la música urbana Oye, los truchos están desafinados ¿Los truchos? Sí, Kiko el Crazy Un lote loco ahí que han salido ¿Tú consideras que los Kiko el Crazy, los Rochi, esos tigres le están haciendo daño a la música urbana? Le van a dar para atrás la vaina Después que dio pila de lucha para llegar Porque no estamos internacionales Pero estamos metiéndonos ahí que ya Y esos tigres entonces le están dando para atrás la vaina Ya lo sabe Bueno, ahí está la opinión Dice él que los Kiko el Crazy Que los Rochi Esos tigres Hello, buenas Luis Dígame Para ti, ¿a ti quién le está haciendo daño a la música urbana? Yo voy a dar mi opinión Pero yo quiero escucharla tú ya primero que estoy preguntando Bueno, este tipo que usa una rapita Que usa un pajón Dígame con tres El guaguaguay Es Rochi Ese mismo ¿Tú consideras que le está haciendo daño a la música urbana? Ese es porque quiere tumbar al lápiz ¿Porque quiere tumbar al lápiz? Sí, ese le está haciendo daño a Rochi Ok, pero ¿en quién le está haciendo daño? O sea, tú identificas que le está haciendo daño, ¿con qué? Con tiradera y vayan Tú sabes que los menores que están creciendo ahora Se putran con eso Con base de la droga Y tiradera y vayan Tú sabes Ahí está tu opinión Entonces dame la opinión tuya La opinión mía te la doy en breve Dale ahí 8092419910 Mortal a esta hora la encuesta la tiene en la mano Hello, buenas El sujeto está haciendo daño Sujeto, sujeto Pero sujeto no es de embocero Sujeto no hace música Hello, buenas Adelante, ¿quién me habla? Hola Antonio aquí de Santiago Dale mi hermano artista Que tú consideres que está haciendo daño en la música urbana Bueno, en verdad, en verdad Para mí es Rochi Porque Rochi empezó a subir ahora Y lo que está haciendo es como un disparate Como que la música de él Lo que hace es ofender a la humanidad ¿Me entiendes? La música si te empieza es para usted subir Que lo escuche todo el mundo Los jóvenes, los adultos del mundo Para usted poder subir ¿Me entiendes? Tu punto de vista es que Rochi Le está haciendo daño a la humanidad Claro, compadre Porque es lo que está haciendo es disparate En verdad, en verdad Bueno Ahí está Ahí está 8092419910 Mortal, emisor oficial de la música urbana Para ti Desde Santiago, República Dominicana Allá Hello, buenas Ah, sí En los 90 salió el género Sí Lo que se llama urbano Tempo reggaetón Sí, sí, sí Oye Los boricuas tenían el género Que nadie lo escuchaba Por lo que ellos vendían Comercialmente Se llama ese droga Atracos y muerte Masacre Limpiaron su letra Se han adueñado de género Los dominicanos De 2010 al 2019 Empezaron a limpiar la letra Escalando y cruzando fronteras A donde muchos dominicanos han querido Y no han podido ir Avance, avance, avance El urbano se acoló Se metió Se metió ¿Pero qué pasa? ¿Qué? El loco de Kiko el Grecio Kiko el Grecio Y la pan para los truchos Crochi Le están dando para atrás el género Y si siguen así ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a ir a los personales Y van a ver muertes De talentos De la República Dominicana Sí Y los chicos están contentos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ya comiéndole Ya el plato El pastel Nosotros lo estábamos comiendo a ellos Y nosotros volvimos para atrás Pero mira Tú quieras Santiago Macías Tiene la culpa de todo eso A lo funky Santiago Sí Porque él lleva todo eso loco Tú Para buscarla De cara La entrevista Sin censura Que le hizo a Kiko Y que le sería Para que tú veas cuántos views tiene La opinión del compadre Mortal 99.1 ¿Qué opina usted? Este debate Pica y se extiende A esta hora Porque es un tema Bastante interesante Y la gente quiere opinar Quiere expresarse Sea esta hora La emisora más importante De la música urbana En todo el ciudadano Por supuesto Con el líder Del norte de RD Luis Shaw Mortal 99.1 Esto vamos a tener que hacerle Una segunda parte en breve Claro, claro Así que no se mueva nadie La trinchera